Música Música Y hoy la realidad como esta se mezcla con la crueldad Y el fruto y sabrón de que a nadie le importa Todo tiene esta corta No es de injusto la verdad que se no hay oído Que cualquiera puede ser un artista consagrado El galema de valor Por eso a veces yo prefiero no hablar y callar No luchar ni tomar pero que querés que haga Yo también estoy cansada Y hoy terminamos esta canción que salió del corazón Y te quiero pedir que lo sigas intentando Quien te dice siempre en tanto Siempre todo lo que cuesta En el fondo nos molesta Y así no va a morir Conformes Sin intentarlo ¿Qué nos pasó? ¿A qué tal así? ¿Qué nos pasó? O siempre fue así ¿Qué nos pasó? ¿A pensar así? ¿Qué nos pasó? Milonga sin corte, muchas gracias ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias!